Soy Leonardo Gil, rector del Politécnico Gran Colombiano. Estoy aquí para contarles sobre el Plan Padrino. El Plan Padrino es una iniciativa de algunas universidades como el Politécnico Gran Colombiano que tenemos una gran experiencia en educación virtual y que asimismo podemos traspasar esa experiencia que tenemos a la educación presencial asistida por tecnologías de la información. Las universidades en Colombia, bajo esta circunstancia que nos trae el coronavirus, hemos enfrentado la necesidad de seguir dando las clases presenciales de una forma remota. Y ahí es donde las tecnologías de la información son fundamentales. El Politécnico Gran Colombiano tiene las herramientas para que otras instituciones, a través de este Plan Padrino, podamos asistirlas y ustedes, instituciones universitarias, puedan seguir ofreciendo los servicios de educación, puedan seguir atendiendo a sus estudiantes de una forma correcta, de una forma donde se sientan acompañados, donde se sientan asistidos, donde su proceso de aprendizaje no se vea truncado por esta circunstancia. Estamos seguros que a través de este acompañamiento podemos ayudarlos a que ustedes también sigan enseñándole a los muchachos en todas sus necesidades. A través del Plan Padrino, el Politécnico Gran Colombiano busca ayudar a otras universidades para que los procesos de formación académica no se vean truncados. El Politécnico tiene una gran experiencia de años de trabajar en educación virtual y en educación presencial asistida por tecnologías de la información. Bajo este proceso de acompañamiento queremos que ustedes, universidades apadrinadas, estén cerca a sus estudiantes, que sus procesos de formación sigan dándose de una forma correcta, que no tengamos ningún inconveniente para que los estudiantes puedan seguir sus procesos de formación. El Politécnico se vincula a esta iniciativa de otras universidades porque cree en el país, porque tenemos que ser solidarios en estos momentos de dificultad, porque queremos acompañar a otras instituciones y compartirles la experiencia que nosotros tenemos. para que los procesos de formación se sigan dando, para que el país continúe bajo esta circunstancia adversa. Y ahí estamos nosotros presentes. Queremos estar junto a las universidades que necesitan de nuestra asistencia. El proceso de acompañamiento que estamos buscando que se desarrolle tiene principalmente dos frentes. El primer frente es un frente pedagógico, capacitar a los docentes de otras instituciones en modelos y procesos pedagógicos asistidos con tecnologías de información. Y el segundo es la parte puramente técnica, herramientas tecnológicas que les permitan a las universidades dictar las clases a través de estas plataformas. Nosotros podemos asistirlos a ustedes en qué plataformas existen, capacitarlos en el uso de estas plataformas, mirar qué elementos poseen ya las universidades para potenciar la utilización de estas plataformas tecnológicas asistiendo a la educación presencial a través de una forma remota. Con esta iniciativa esperamos que las universidades que no tienen las herramientas, que no están atendiendo o acompañando a sus estudiantes apropiadamente, lo logren. Porque no es tan complicado. Es un tema de llegarle a los estudiantes, estar pendientes de ellos, comunicarse permanentemente con ellos. Esperamos que a través de la consolidación de esta alternativa, todos los estudiantes en educación superior puedan estar cerca a sus docentes, cerca a sus instituciones y continúen sus procesos de formación sin ninguna dificultad. Invitamos a todas las universidades a participar. El Ministerio de Educación nos está apoyando a estas universidades que estamos promoviendo esta iniciativa y a través del Ministerio es la forma en que se pueden comunicar con nosotros, contactarnos para extender estas posibilidades, este acompañamiento a muchos más de ustedes. Este es un momento de unirnos, este es un momento de estar juntos, es un momento de trabajar como país, como comunidad, como sector, para que las cosas salgan bien. El Politécnico los invita a vincularse a este programa, a que compartamos nuestras experiencias. Son momentos difíciles y es en los momentos difíciles donde se mide el talento de las personas y donde se mide la solidaridad de las organizaciones. Y nosotros como Politécnico Gran Colombiano estamos aquí, estamos presentes y queremos ayudarle a ustedes y al país en esta difícil circunstancia.